Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a contar una serie de anécdotas que me han pasado a lo largo de la vida. Algunas buenas, otras nada buenas. Con algunas me río, con otras me enfado, con otras me muero de vergüenza. Pero de las que he aprendido algo. Os las quiero contar por hacer un vídeo entretenido y además, por si os sirven de inspiración, esas enseñanzas que yo he recibido. Así que, vamos a verlo. Aviso desde ya, este va a ser un vídeo largo, porque os voy a contar varias anécdotas y sabéis que tengo tendencia a enrollarme un poquito. Así que, si eres de esas personas que me dicen en los comentarios que hablo demasiado, creo que este no es el vídeo para ti, que puedes ir a otros tantos que tenemos en el canal, los que también hablo, pero que os enseño más cositas. En cualquier caso, como os decía en la introducción, creo que lo que yo he aprendido con esas anécdotas y esas cosas que me han pasado a lo largo de la vida, os pueden servir a vosotros, no porque os pasen cosas exactamente iguales, sino porque a veces conocer las reacciones de otras personas a determinadas circunstancias o pensar qué haríamos en determinadas situaciones, nos puede ayudar a estar preparados. Como veis, hoy estamos en un escenario diferente, me he venido al salón, me he sentado en el sofá, tranquilita, he puesto aquí unas flores y me he hecho un té macha con leche. Así que, mientras, os voy a ir contando todas estas cosas que me han pasado en la vida, que de verdad que yo hay veces que digo, ¿para qué voy a hacer un vlog si mi vida no es interesante? Y luego me pongo a pensar y sí que me pasan cositas, pero bueno. Os cuento la primera de esas anécdotas. Esta me pasó cuando yo era pequeña, no es que luego vaya a contarlas en orden cronológico, pero esta es la primera que os voy a contar y que además me da vergüencilla. Pero bueno, os cuento. Yo tendría 11, 12 años, no era adolescente todavía, era preadolescente, y en la organización en la que vivía tenía un montón de amigas. Y un día nos fuimos tres amigas al mercadillo que ponían cerca de nuestro barrio. Entonces, era verano, pues yo me puse mis zapatillas, mi ropa tal de verano, y luego la idea era volver y bajarnos a la piscina. Cuando volvimos de estar en el mercadillo toda la mañana, pasando calor y tal, cada una fue a su casa a cambiarse para ponerse la ropa de bajar a la piscina. Yo me acuerdo que me quité las zapatillas, que me las había puesto sin calcetines, y aquello era un olor a pies, que ya sabéis lo que pasa en determinadas edades, que los olores los tenemos con las hormonas revolucionadas, pues me olían un montón los pies, pero era por culpa de la zapatilla, la zapatilla olía fatal. Total, que yo me duché, me volví a lavar los pies y aquello seguía oliendo, yo no sabía qué hacer. Dije, bueno, ahora ya se quitará el olor. Total, que voy a casa de una de estas amigas que me estaban esperando para bajar a la piscina. Y estando allí aparece el padre de esta chica y de repente dice, uy, aquí huele mucho a pies, ¿eh? Y esto está muy feo en una señorita, que hay que lavarse los pies. Pues yo me acuerdo que me dio tal vergüenza, claro, éramos tres, una era su hija, sabíamos que no era, y las otras, y yo creo que se notaban quién era. Me dio muchísima vergüenza y me quedé callada, porque como sabéis que os he contado en otros vídeos, yo era muy tímida y no hablaba por no molestar y tal. Y me quedé callada, ahí escuchamos un poco el chaparrón, por decirlo de alguna manera, y nada, ya nos fuimos a la piscina. ¿Qué aprendí de eso con el tiempo? No que me tenía que lavar los pies más a menudo, ni que tenía que tirar esas zapatillas, que también, sino que tenía que haber dicho en ese momento, pues mira, soy yo, pero que el tema es que son las zapatillas que yo me he lavado, me he duchado, y es que no he conseguido quitar este olor, pero las zapatillas ya las voy a tirar. En ese momento me quedé callada por la vergüenza. Entonces, lo que aprendí es que a veces hay que ser valiente, asumir que uno se ha equivocado o que uno es el causante de algo que ha pasado y explicarse y argumentar por qué han pasado las cosas. A veces no hace falta argumentarlas o a veces no es suficiente, pero bueno, está bien poder explicarse y decir por qué ha ocurrido algo o por qué hemos actuado de determinada manera para que la gente nos entienda y sobre todo para poder solucionarlo. La segunda anécdota que os cuento, también es cronológicamente la segunda que me pasó, en esta ya tenía 23 años, me pasó viviendo en Madrid. Cuando yo me fui a trabajar a Madrid, estaba en una agencia de azafatas y modelos, yo era la que estaba detrás, digamos, yo trabajaba en la selección del personal para las diferentes campañas, pero hasta hacía muy poco yo había trabajado de azafata en promociones, cuando vivía en Granada y tal, nunca había sido modelo ni nada, pero trabajaba mucho de azafata. Pues estando en esta agencia, vi una oferta de trabajo en internet, porque siempre estaba pendiente, y buscaban chicas para ser imagen de diferentes marcas, para ser imagen de productos, todo sonaba como muy bien, y yo dije, pues, oye, ¿por qué no puedes probar a mandar el currículum? Porque además era algo que no interfería con mi trabajo, porque eran para campañas puntuales. Me llamaron, me llamó una chica para hacer una entrevista personal, que había visto mi currículum y mis fotos, y le gustaba mucho mi perfil, y quería entrevistarme. Entonces me citó en un sitio allí en Madrid. Llevo a una calle allí en pleno centro de Madrid, subo a un apartamento, y me recibe una chica joven, más mayor que yo, como muy guapa, muy elegante, muy bien vestida, y nos sentamos allí en el salón, y empiezo a hacerme una entrevista de trabajo. Me decía que, pues eso, buscaban chicas para ser imagen de productos, de campañas de cosmética, por ejemplo, campañas de publicidad, de televisión, que estaban muy bien pagadas, chicas de imagen en fiestas, todo como sonaba súper chulo, súper glamuroso, como decía, jo, me van a pagar un dineral por esto, que bien, ojalá me cojan. Llega un momento en que la chica me hizo una pregunta que no recuerdo exactamente cómo era, me da rabia no acordarme, pero era algo así como, ¿cuál era mi nivel moral o algo así? Y no supe a qué se refiere, le dije, no sé a qué te refieres. Y me dice, tú imagínate que, por ejemplo, un día viene un famoso como Tom Cruise a la presentación de una de sus películas y que él quiere que en la presentación de la película pues haya algunas chicas que estén allí con él. Imagínate que luego dice que vayáis a cenar. Hacedos una idea de lo que me estaba diciendo la tía y cómo me lo estaba diciendo. Tom Cruise. Dice, imagínate que, pues que eres una de las seleccionadas para ir con él a cenar y tal. ¿A ti te parecería bien? Y yo decía, hombre, si es para ir a cenar, sí, ¿por qué no? ¿Sabes? Vale. Imagínate que después de cenar pues estáis fuera del restaurante y se quiere despedir de ti y te quiere dar un beso. ¿Y tú qué harías? Y si pasa tu novio por allí, en ese momento, ¿tú qué le dirías? Y yo ya veía unas cosas muy raras y le dije, mira, creo que yo no vengo a este tipo de trabajo porque ya vi por dónde iba el tema, ¿no? Y además ya deduje por la zona de Madrid en la que estaba, que luego me enteré que hay muchos pisos de eso y por el estilo de la chica luego deduje qué tipo de chicas quería contratar, ¿no? Entonces le dije, mira, yo creo que esto no es lo que yo vengo buscando, tal, pero bueno, para otro tipo de campaña, si es de verdad, de azafata y imagen y tal, cuenta conmigo. Y la chica ya, bueno, cortó, venga, vale, pues nada, me quedo con tus datos y si me cuadra algo, pues ya te llamo a mostrar. Me fui de allí, flipando un poco, porque claro, lo que esta chica buscaba, pues ya sabéis lo que son, chicas de compañía y además no era para Tom Cruise precisamente, era para cualquier otro tipo de tío. Me acuerdo que, estando allí, vi un montón de currículos que tenía en la mesa y uno de ellos era una chica que venía a veces a trabajar a la agencia en la que yo estaba y le escribí y le dije, oye, tal, que sepas que he estado en esta entrevista, he visto tu currículum y que estés preparada para lo que te van a ofrecer. No le dije nada más, no sé qué pasó, ya nunca supe nada, pero bueno, ¿cuál es la enseñanza que yo obtuve de esto? Que no dan duros a pesetas, que las cosas en la vida, por desgracia, no son tan fáciles y que ganar dinero cuesta, con lo cual, no nos creamos cuando nos venden cosas así como, ah, esto es muy fácil, vas a ganar mucho dinero, no tienes que trabajar casi, no sé, sabéis a lo que me refiero, aparte de que creo que hay que tener las ideas muy claras y a veces con cierta edad es complicado, yo ya os digo que tenía 23 años, pero hoy en día es que a las chicas más jóvenes las asaltan con este tipo de propuestas y por desgracia, muchas de ellas caen porque quieren ganar dinero fácil, sin esfuerzo, mucho dinero, rápido, y bueno, hay que tener las ideas claras, hay que tener una madurez que no siempre se tiene por la edad que tenemos, pero que no nos dejemos engañar con esas propuestas de cosas fáciles. La tercera anécdota, que os digo que son cosas que no tienen nada que ver unas con otras, son muy distintas, me pasó una vez que estaba, cuando yo vivía en Alcalá de Henares, estaba en una zapatería probándome una serie de zapatos, era de verano, me acuerdo, yo llevaba mi bolso colgado aquí en el hombro y me estaba probando zapatos todo el rato con el bolso colgado, hubo un momento que dije, de verdad, qué rollo, me estoy probando unas sandalias de tacón, lo voy a soltar un momento aquí a mi lado, me suelto el bolso, me pongo una sandalia de tacón y al segundo, llega un chico y me dice, oye, perdona, ese hombre se ha llevado tu bolso, y yo miro hacia la puerta de la tienda y veo a un tío saliendo con mi bolso aquí, durante unos microsegundos pensé 20.000 cosas, ya sabéis que estas cosas pasan y me puse a pensar, ya no lo voy a coger, ya el tío ha salido, yo estoy aquí con los tacones de unas sandalias, va a ser imposible que le pille, también pensé, ahora apunte a dar de baja tarjetas, por suerte llevaba el móvil en el bolsillo, dar de baja visas, renueva el DNI, no sé qué, y de repente me dije yo, pues no, no me da la gana, me quité las sandalias de tacón que me estaba probando y salí corriendo descalza de la tienda gritando detrás del tío, me ha robado mi bolso, mi bolso, mi bolso, me acuerdo que esto era, si sois de Alcalá ois esta alguna vez o lo conocéis, era en la calle Libreros, todavía pasaban coches por allí porque eso ahora es peatonal, el tío cruzó, yo crucé la calle, no miré ni siquiera si venía ningún coche que me podían haber atropellado, salí corriendo detrás de él, gritando, la gente, me acuerdo que me miraba como diciendo ¿qué hace esta loca? pero nadie se paraba ni hacía nada y el tío hubo un momento que miró hacia atrás como diciendo joder que me está persiguiendo y de hecho lo que hizo fue soltar el bolso e irse corriendo entonces recuperé mi bolso luego resulta que el chico que me había avisado salió corriendo detrás de él justo se cruzaron con dos policías nacionales que venían de un juicio que venían de paisanos pararon al chico que le iba persiguiendo oye ¿por qué estáis corriendo? este le ha robado el bolso tal se fueron corriendo lo pillaron al tío al día siguiente o a los dos días tuvimos un juicio rápido no le hicieron nada y resulta que era un hombre que se dedicaba a eso cuando yo ya volví descalza por toda la calle a la zapatería la chica de la zapatería me trajeron mis zapatos y otras clientas que había allí me dijeron mira nosotros venimos de tal otra tienda y la estábamos viendo además era una persona con súper buena pinta con un periódico con sus gafitas jugaba a ese despiste y estaba intentando hacerlo en diferentes tiendas ¿cuál es la enseñanza que yo he obtenido de aquella negrota? pues que luchemos por lo que queremos yo en ese momento di por perdido el bolso y al segundo dije no me da la gana de que me roben y de que un tío así se salga con la suya y luché por ello salí corriendo fue un poco temerario también me podía haber cortado me podía haber hecho cualquier cosa pero por lo menos luché y oye me salió bien la jugada no me refiero solo a que luchéis cuando os roben algo sino con todo en la vida hay veces que decimos bueno no lo voy a conseguir ¿para qué me voy a presentar a este examen si no me va a salir? o ¿para qué me voy a presentar a esta entrevista de trabajo si no me van a coger? oye pues inténtalo ya os conté en otro vídeo hace poco que me cogieron en un casting de un anuncio que todavía no ha salido por cierto cuando salga a ver si os lo puedo poner yo no pensé que me iban a coger y oye pues sonó la flauta y me cogieron entonces ¿por qué no intentarlo? pues igual con las cosas que realmente quieres oye lucha por ello un poquito esfuérzate que puede que salgan o puede que no pero por lo menos lo has intentado relacionada un poco con este tema si esta otra anécdota que me pasó esta fue hace poco si el año pasado el invierno pasado aquí en Granada además lo conté en mis stories súper indignada y un montón de gente me escribió ahí dándome su apoyo y también diciéndome que había sido un poco osada veréis yo estaba en el campo de aquí abajo de mi casa paseando a mis dos perros a Robin y Baco Robin es un perro que ladra mucho porque tiene problemas de sociabilidad y tiene miedo y él por defecto ladra a cualquier perro incluso con una cara como si se lo fuera a comer pero Baco es súper sociable además es un perro callado que llega se acerca a todos los perros los huele juega súper sociable pues este invierno yo estaba aquí en el campo y como no hay luces en el campo yo me quedo por una parte de arriba por la que da la luz de las farolas de la calle y todavía algo se ve yo me acuerdo que bajé ahí que estaba medio oscuro pero más o menos veía y al fondo en una de las zonas del campo vi a una persona con otro perro que al vernos se dio la vuelta bueno pues yo me fui en la dirección contraria andando con mis perros Baco no Robin Baco se fue un poquito en su dirección y les ladró dos veces como diciendo eh ¿quiénes sois que quiero jugar? porque además yo sé cómo ladra Baco es que es un perro súper amigable y yo le llamé seguí andando para que me hiciera caso para que me siguiera y efectivamente a los dos minutos pues se vino conmigo nada más yo estuve andando estuve jugando con ellos y a la vuelta otra vez volviendo al sitio por el que yo bajo resulta que veo venir de frente a un hombre con un perro del tamaño de Robin más o menos blanco y Baco sale corriendo hacia él como para jugar y se ponen como a correr ¿no? Baco detrás del otro y yo Baco Baco le llamaba porque bueno porque no quería que le molestara el hombre era alguien a quien yo no conocía porque aquí en este campo nos conocemos casi todos los que sacamos perros y tal y yo le vi de lejos y sabía que no era alguien que conociera pues yo le llamaba Baco Baco ven ven no sé qué no molestes y llega un momento que llega el tío y me suelta al Paco al Paco que me suelta le voy a dar una patada que se va a enterar y le digo ya ya perdona que ya lo cojo que ya lo voy a coger él cogió a la perra que luego me dijo que era una perra la cogió un brazo y me dice que me está molestando a ver si lo coges y le dije oye perdona que ya te he dicho que lo voy a coger que es un cachorro que está queriendo jugar pero me está viendo que estoy corriendo ya lo voy a coger es que la próxima vez le voy a dar una patada yo en ese momento ya había cogido a Paco y ya me estaba yendo cuando me dijo eso me di la vuelta me acerqué a él y le dije tú le das una patada a mi perro y te mato te mato es que lo que tienes que hacer es cogerlo y no llevarlo suelto digo lo llevo suelto como llevas tú al tuyo digo además estamos en un campo si quieres un perro que no esté suelto pues te vas por la calle te vas a un parque pero aquí en el campo abierto no tengo por qué coger al perro porque además no te está molestando te estoy diciendo que es un cachorro y que quiere jugar es que la mía no quiere jugar y digo bueno pero me estás viendo que lo estoy cogiendo que no estoy pasando de él ni le estoy azuzando te estoy diciendo que me has visto que estoy corriendo pidiéndote perdón y queriendo coger al perro entonces no me digas que le vas a pegar una patada me doy la vuelta otra vez para irme y me vuelve a decir que le va a dar una patada al perro o que me la va a dar a mí bueno me volví me lo puse aquí en la cara reconozco que fue una macarra y le dije ten perdonadme la palabrota porque además bueno le dije ten de pegarme digo ten huevos de pegarme ahora y ya empieza el tío a decirme que si soy una pe que si soy una zorra y le digo claro es muy inteligente por tu parte insultarme con ese tipo de palabras porque soy una mujer ¿verdad? y me dice no te doy una hoja porque eres una mujer porque luego vais todas y otra vez me volví porque yo es que estaba encendida y dije a mí este tío no me va a chantar y otra vez me volví y le dije venga pégame digo pégame que estás diciendo que soy una mujer que no tal pégame le dije de todo pero de todo todas las palabrotas y todos los insultos que a mí se me ocurrieron en ese momento los solté por mi boca además a un volumen y con unas voces que la gente que vive en las casas de al lado me tuvo que escuchar y decir quién es la loca esa me lo iba a comer me lo iba a comer hubo un momento que se me pasó por la cabeza os lo juro igual con estos microsegundos que os digo digo le suelto un puñetazo aquí ahora mismo porque además pues ya que estoy fuerte y ya está pero claro también tuve la lucidez durante esos microsegundos de pensar a ver Rosa como le sueltes un puñetazo se puede liar la de Dios es Cristo porque te puede salir por cualquier lado que se quede el tío flipado y no pase nada o que te la devuelva o que te saque una navaja porque es que como no sabe la gente lo que puede hacer menos mal que no le hice nada efectivamente y nada y al final bueno le dije que era un amargado que no sé qué cogía los perros y me fui me salí de allí encendida me acuerdo que me encontré precisamente cuando salía del campo a un chico que conozco de aquí que saca los perros y le dije ¿estás pasando los perros? al perro y dice sí digo me puedo ir contigo a dar una vuelta porque es que estoy encendida necesito desaborme y dice sí claro y ya le conté la estrés y me dice pero ¿cómo se te ocurre enfrentarte? dices que te podía haber salido por cualquier lado que es lo que yo pensaba efectivamente pero claro es que que es la enseñanza que os digo no os dejéis avasallar por nadie y menos cuando penséis o estéis seguros mejor dicho de que estáis defendiendo una injusticia o que la otra persona está cometiendo una injusticia ya sea hacia vosotros o hacia quien sea no digo que recurráis a la violencia ni que os volváis locos como yo dando voces ni insultando porque cuando insultas también pierden la razón y yo reconozco que peco mucho de eso pero si de verdad consideráis que lo que está ocurriendo es injusto le está causando daño a alguien o a vosotros y tal de verdad no os dejéis avasallar porque lo digo muchas veces por desgracia los que somos prudentes los que somos educados estamos avasallados por la gente a la que le importa una la educación pasan de las normas y encima nunca sufren las consecuencias porque me da la sensación muchas veces de que los malos son los que menos pagan por las cosas que hacen y luego tú un día yo que sé cualquier tontería que se me ocurre pone el coche un momento en doble fila que es que te multan al segundo entonces me da mucha rabia y por eso me enciendo en esas situaciones porque es que estoy harta de que se salgan con la suya la gente que es mala y por eso en ese momento me encendí os digo siempre con cuidado siempre sabiendo a quién os enfrentáis y si es necesario os dais media vuelta os calláis y os vais que es lo que tenía que haber hecho yo seguramente y se llama a la policía o lo que sea que yo en ese momento hubo un momento que pensé voy a llamar a la policía lo cual es que dice mientras la llamo y viene ya se ha acabado todo pero bueno pues si sea la situación que sea en vuestro caso si hace falta te das la vuelta y llamas a la policía o hablas con quien tengas que hablar que te apoye que te ayude ¿vale? pero no dejéis que os avasallen la gente mala y cuando realmente lo que estáis defendiendo es una injusticia que se está cometiendo bueno vamos a pasar a otra anécdota más agradable esta tiene que ver con las colaboraciones que ya sabéis que yo hago aquí o en Instagram y bueno durante un tiempo las colaboraciones que yo hacía eran a cambio de producto luego otras empecé a hacerlas a cambio de un pago y tal he tenido colaboraciones de muchos tipos y con muchos tipos de marcas pero me han llegado ciertas propuestas de colaboraciones que yo se las cuento a mis amigas y se ríen conmigo porque yo me las tomo a risa pero hay veces que dices tío de verdad esto es en serio os voy a contar tres anécdotas de tres colaboraciones que me han ofrecido una de ellas no hace tanto tiempo otras sí mira la primera fue una empresa que me contacta de Sandías y querían que hiciera aquí en YouTube porque les gustaba mucho mi canal lo que te dicen siempre me encanta tu canal como lo haces todo tu filosofía y tal nos gustaría que hicieras un vídeo colaborando con nosotros para YouTube en el que enseñaras una serie de recetas saludables tú que sabes muchas que las mostraras aquí como se hacen y hablaras de nuestras sandías y tal y le dije vale pues yo venga puedo pensar una serie de recetas con las sandías grabar el vídeo editarlo publicarlo y haceros publicidad y le dije bueno pues os digo mis tarifas y me dicen no no nosotros te pagamos el producto y le digo perdona que me vas a pagar en sandías todo esto fue por email le dije yo muchas sandías me tienes que mandar para que a mí me compensen al precio al que están las sandías no al precio que están ahora que a lo mejor ahora con el precio al que está me lo he pensado fuera de bromas le dije muchas sandías me tienes que mandar para compensarme todo el trabajo que tiene que yo haga ese vídeo que me estás pidiendo y no me van a caber en casa total que me contesté y me dicen no no pues nosotros es que pagamos a cambio de producto y le dije pues bueno pues quédate con tu producto porque yo no voy a hacer un vídeo y un trabajo y una publicidad para que me des sandías esa es la primera la segunda fue una agencia otro email oye nos encanta tu canal a nuestro cliente le ha cuadrado mucho queremos hacer una colaboración contigo es una empresa de hielo profesional para pues restaurantes bares coctelerías y tal y tiene muchos tipos de hielo hielo pile hielo picado hielo super muchos tipos de hielo pues querían que hiciera no me acuerdo si era un reels o era algo de instagram no me acuerdo lo que era me querían pagar en hielo y le dije ¿me quieres pagar en hielo? o sea le puse en el email a la de la agencia le dijo perdóname que creo que me estás tomando el pelo o sea ni siquiera me estás diciendo que me vas a regalar unas cremas para la cara un maquillaje una ropa que me voy a poder poner y usar varias veces y me estás diciendo hielo que se derrite digo además es que no tengo sitio tiene congelador de mi casa bueno pues la chica me contesta y me dice oye perdona que es que es un hielo de muy buena calidad y te metas que no daba crédito y le dije mira me vas a perdonar y disculpa la vehemencia de mi email pero yo no trabajo a cambio de hielo ¿cómo supongo que tú tampoco? es decir entiendo que la empresa a ti a tu agencia no le va a pagar en hielo ¿verdad? digo pues a mí tampoco la última propuesta también que me hicieron esa ya os digo que fue hace menos tiempo era de una empresa eran americanas de las braguitas menstruales estas que se llevan ahora y yo la verdad es que dudaba mucho cuando me escribieron el email que le gustaba mucho y yo antes de hablar con ellos de la contraprestación dudé porque yo dije a ver yo no voy a salir en braguitas ni en instagram ni en youtube ni en ningún sitio ni para anunciar ni aunque me paguen pero bueno digo voy a escuchar a ver a leer bien porque era por email a ver que me dicen y me querían pagar también en bragas en bragas y les dije lo mismo digo mira yo no voy a trabajar a cambio de unas bragas menstruales digo aparte lo que vosotros queréis es una modelo un fotógrafo una producción una sesión de fotos y publicidad y la queréis gratis a cambio de unas bragas digo pues mira lo siento pero no pues la chica me contestó algo así como que vale que lo entendía y que me deseaba mucho éxito en mi prometedora carrera de modelo o sea encima me lo dijo así con con rico chineo total ¿cuál es la enseñanza que yo os quiero compartir de estas anécdotas? que me han pasado más pero bueno estas son las tres más así pues que valoréis vuestro trabajo y que le deis valor de cara a la gente que a veces somos modestos de más y le quitamos importancia a nuestros méritos no hablo ya solo de trabajo sino a cosas que hacemos o que conseguimos en la vida y que no hagamos eso que es nosotros mismos que le quitemos el valor ni consintamos que alguien le quite valor a lo que hacemos ni al esfuerzo que le dedicamos a las cosas ni al resultado que conseguimos porque todo tiene un trabajo te puede salir mejor o peor pero el esfuerzo se lo has puesto siempre hay que ponérselo ¿vale? si no se lo has puesto pero que siempre le demos valor a lo que hacemos y no nos dejemos pisotear por gente que se cree pues yo que sé que va esta como es tontita o como está empezando no, perdona además tenemos los argumentos yo por lo menos hablo desde mi experiencia y en lo que yo hago oye para ti puede parecer una tontería que yo haga este vídeo o cualquier otro vídeo de los que hago aquí en YouTube pero oye lo tengo que pensar tengo que escribir un guión lo tengo que grabar me tengo que preparar antes lo tengo que editar hay vídeos que no tienen casi edición hay otros vídeos que tienen mucho es un tiempo y luego encima te estoy haciendo una publicidad a ti que eso se paga o sea nada más que por la publicidad que te hago la debes pagar entonces yo tengo esos argumentos y seguro que vosotros en vuestro ámbito también tenéis los argumentos para darle valor a lo que hacéis y no dejaros pisotear ni menospreciar por nadie otra anécdota que os cuento que me pasó hace unos años esta también me da un poquito de vergüenza porque me sentí muy mal cuando me pasó veréis nosotros teníamos un restaurante y bar de copas aquí en Granada que abrimos en la calle Ganivet que ese ya lo vendimos hace unos años en un sitio muy bonito que decoramos muy chulo y le pusimos un ascensor porque para bajar a los baños había que bajar una planta que había escaleras pero también era montacargas porque abajo teníamos la cocina y tal en realidad no era un ascensor para personas era un montacargas que pasa que a veces la gente que estaba allí tomando copas pues se bajaba en el ascensor para bajar al baño por hacer la gracia y en el fondo era un ascensor que no era no estaba hecho para eso digamos o que era muy bonito pero era un montacargas y las primeras veces pues a mi marido y yo lo comentábamos que la gente use tanto el ascensor verás tú que al final algunos se quedan cerrados además había pasado alguna vez que se había quedado medio pillado entonces estábamos muy atentos pues a que la gente sin necesidad pues no cogiera el ascensor pues me acuerdo que veo a dos mujeres que se montan en el ascensor y se bajan y ya llevamos una tarde así de estas espesas de gente que estábamos cansados no sé qué y digo tío a estas mujeres les voy a decir que por favor que no cojan el ascensor que son mayorcitas que pueden bajar las escaleras perfectamente y no tienen que estar cogiendo el ascensor me bajo por las escaleras y cuando las veo salir del ascensor le digo mira perdona el ascensor está hecho para montacargas o para personas discapacitadas y no tenéis por qué utilizarlo y me dice una de ellas perdona es que ella si es discapacitada y yo la había visto por allí andar y tal y le dije no perdona ella no es discapacitada y ya me dice la otra sí soy discapacitada porque tuve una monata que no sé qué y es verdad que la chica luego cuando la vi la mujer pues tenía ciertas dificultades para andar y tal en ese momento le dije ah pues de verdad discúlpame porque no lo sabía obviamente de verdad que lo siento y tal bueno pues la amiga se pone a echarme un broncón pero a ponerme de vuelta y media que si soy no sé cuánto que si no cómo se me ocurre que cómo me atrevo a decir y yo diciéndole oye disculpa que tienes razón que me he equivocado que no lo sabía porque no tengo por qué saberlo porque no se le nota lo siento ya está bueno se me pone la carne de gallina de lo mal que me sentí en aquel momento ellas se van para el baño me subo le cuento a David la anécdota de lo que ha pasado aparecen otra vez y vuelve la tía a seguir echándome la bronca a ver si tal y delante de David y de otra gente que estábamos allí y ya hubo un momento que a él le digo oye mira perdona ya está bien porque ya te ha oído ya la has regañado y te ha pedido disculpas no ya está ya está o sea fue una situación tensa os juro que hubo un momento que yo decía se me van a saltar las lágrimas aquí en medio porque me sentí muy mal y lo que aprendí de eso fue que a veces hay que asegurarse un poquito de las cosas antes de hablar porque uno cree que ha visto bien o que sabe lo que ha pasado o sabe lo que hay y resulta que no entonces igual que os digo a veces es mejor contar hasta 10 antes de decir algo para saber si realmente lo que vamos a decir está bien dicho o es mejor callárselo o formularlo de otra manera a mí me afectó bastante aquella anécdota y a día de hoy cuando me acuerdo me siento mal y ya os digo se me pone la carne de gallina y me pongo regular pero he aprendido ya no digo las cosas así tan a lo loco espero observo me aseguro y luego ya si hay que hablar obviamente hablo pero creo que es algo que todos deberíamos hacer mi siguiente anécdota es del día de mi boda que le dije un día a una seguidora oye porque vio mi vídeo de la boda que lo tengo aquí en el canal y me dijo ay que chula que bonita la boda y tal y le dije ah pues no sabe la anécdota porque alguna vez la he contado no sé si aquí en el canal o en Instagram bueno hay gente que no lo sabe os cuento nosotros nos casamos aquí en Granada un viernes nuestra idea o lo que nosotros hicimos era una boda de una fiesta porque a mí lo que era casarme por la iglesia o en el juzgado realmente era lo que menos me importaba yo quería hacer una fiesta con todos mis amigos mis familiares y vestirme de novia además siempre se lo había hecho yo me quiero vestir de novia y el resto un poco que me da igual exagerando un poco entonces hicimos esa ceremonia un viernes en Granada en un hotel muy bonito y el que hacía como de cura era un chico que conocemos nosotros de Madrid que es actor entonces dijimos tío pues vienes hacemos esa especie de misa que no es misa porque tampoco hace falta que no era tampoco burlarse de hacer una misa religiosa sino que él hablara pues haciendo como de oficiante digamos y luego ya pues hacemos el cóctel la cena todo además muy chulo preparado porque yo organizé toda mi boda yo no tuve wedding planner ni lo organizé toda la decoración estaba muy ilusionada bueno pues este chico venía de Madrid mi boda era a las 8 estaba todo el mundo convocado este chico viene de Madrid en su coche y en España perros le deja el coche tirado y en vez de llamar automáticamente a la grúa y coger otro coche es un taxi que tienes que dar una boda llega el tío se queda allí esperando a no sé qué total yo me acuerdo que termino de arreglarme allí en la habitación terminando de maquillarme estoy ya vestida para bajar y me llama David por teléfono y me dice que Javi no ha llegado y digo y eso no porque le ha pasado una cosa con el coche y digo ah bueno pues se retrasa un poco y me dice no se va a retrasar dos horas y yo como y le digo perdona es que están todos los invitados llegando ya porque son las 8 me dice ya pues yo me pasé dos horas metida en mi habitación que era una habitación muy bonita del hotel que era la suite tal preciosa pero oscura como la boca de un lobo el fotógrafo que era un amigo mío me hizo unas fotos muy bonitas pero dentro de la habitación oscuras me hizo fotos con mis padres mi padre súper nervioso para arriba para abajo entraba y salía yo todo el rato al teléfono con David David abajo en el claustro porque era un claustro con todos los invitados yo preocupada pensando que las invitadas con los tacones que le iban a doler los pies de estar ahí tanto rato de pie ya David me tranquilizó y me dijo no te preocupes porque hay asientos se están sentando aquí en los sofás además estamos sacando bebida que está todo el mundo a gusto charlando tú no te agobies por eso pero claro yo allí metida a la habitación a ver yo no me lo tomé a mal me lo tomé con filosofía dije bueno mira esto es lo que hay me voy a relajar y ya está el que estaba de verdad como un flan era mi padre mi madre también estaba relajada allí cosa que me ayudó al final bajé dos horas más tarde la ceremonia se hizo dos horas más tarde todo se atrasó el fotógrafo apenas nos pudo hacer fotos yo no tengo fotos de mi boda del fotógrafo con mis padres quiero decir de mi marido y yo con mis padres con mis hermanos con la gente nada porque ya no hubo tiempo ni había luz después de la cena se suponía que teníamos allí una barra libre como perdimos dos horas pues dos horas de la barra libre se perdieron porque el hotel no podía estar hasta más tarde de X hora por la noche total que yo me perdí me perdí dos horas de mi boda ¿qué he aprendido de esto? pues que hay que tener un plan B y ponerlo en marcha yo luego a todo lo pasado decía pues qué tonta tenías que haber bajado haber estado con los invitados porque al final era una boda informal y haber estado allí pues alternando con unos y con otros saludando a todo el mundo haciéndote fotos y ya que el otro hubiera llegado cuando llegara y ya pues habríais cambiado digamos el orden de los eventos pero habías disfrutado más de tu día de la boda pues sí en ese momento no lo pensé no lo pensé yo tampoco lo pensó David ni mis padres de alguien que hubiera dicho oye vamos a hacer esto entonces lo que os quiero decir es que hay veces que son situaciones que se dan que no te esperas pero podemos anticiparnos y tener plan B para todo por ejemplo yo hace tiempo trabajaba he trabajado en muchos sitios en muchos no para parecer que voy perdiendo trabajo no he trabajado en diferentes sitios y a veces me daba por pensar qué haría yo ahora si me quedara en paro imagínate que llegan por lo que sea te despiden y de repente te encuentras en paro y qué haces pues yo tenía un plan B en cierto modo porque a veces me daba por pensar eso oye qué pasaría si yo ahora me quedara en paro pues mira podría hacer esto podría recurrir a tal otra cosa tal no esperando que pasara pero oye si pasa pues bueno a lo mejor luego no haces exactamente eso pero tienes una cierta idea que te da una tranquilidad y no te hace actuar como un pollo descabezado y puede ser pues eso en que tu boda se retrasa o te despide o que te separas o no sé pero yo sobre todo creo que sirve para pensar en posibles soluciones o salidas que tú buscarías y a lo mejor si luego ocurre eso pues por lo menos ya os digo que no estás como un pollo descabezado pensando ay dios mío y ahora qué hago que esto no me lo esperaba que me ha llegado y ahora tal a lo mejor si has pensado hipotéticamente en un plan B pues algo más orientado o situado puede que te encuentres la última anécdota que os quiero contar que no se haga ya este vídeo súper eterno después de la boda nosotros nos fuimos la boda fue en junio en 2015 nos fuimos de viaje de novios en septiembre a Estados Unidos que hicimos un road trip estuvimos en un montón de sitios lo organicé yo prácticamente todo los vuelos los desplazamientos a qué sitios íbamos a ir qué sitios íbamos a ver y uno de ellos era el cañón del Colorado que a David le hacía muchísima ilusión ver bueno pues llegamos allí desde Los Ángeles con nuestro coche de alquiler teníamos el hotel búsqueda y tal y allí íbamos a estar dos noches pues creo que fue la segunda noche o la primera no me acuerdo bueno allí había como diferentes rutas que tú podías ver según quisieras ver una zona u otra del cañón algunas más largas otras más cortas había diferentes líneas de autobuses que se distinguían por colores que te llevaban a un sitio a otro pero todas volvían pues a la zona de los hoteles hacían paradas tú tenías un plano con todas las paradas y tal y luego había caminos para ir andando al lado de la calzada por donde iban los coches y también por más dentro de la montaña para ver los miradores y todo eso la verdad es que es chulísimo aquello es espectacular pues uno de los días es que no sé si fue el primero porque llegamos por la tarde puede que fuera nos ponemos por allí a ir a uno de los miradores muy bonito y tal y había pues como un trail para seguir andando con diferentes puntos para ver no sé qué total que empezó a atardecer y ya me dice pues vámonos a la habitación ya que estaba súper cerca de ese sitio y dije yo pero si es muy pronto ya acabamos de llegar no hemos visto nada venga vamos a seguir andando por aquí por este caminito que está indicado y ya está el boya seguimos y nos cogemos un autobús de vuelta y me dice David pero mira que va a oscurecer y yo sí pero mira que estoy yendo aquí el plano que podemos seguir por este camino y aquí abajo ya cogemos el autobús y volvemos bueno pues nos perdimos se hizo de noche no se veía nada estábamos en medio de no puedo decir que es el campo ni la montaña porque es un si tú me ves andando por ahí al lado de la calzada que no pasaba ni un coche ni un autobús David detrás maldiciendo en arameo y yo pensando por favor que no nos pase nada que me imaginaba la noticia diciendo dos turistas españoles se pierden en el gran cañón tuvimos que andar un montón además pasaba una cosa que es que las rutas de los autobuses a cierta hora ya acababan y no había más y nos faltaba yo iba viendo el mapa y nos faltaba un rato para llegar a la última a la parada que teníamos más cerca de nosotros que era la última en la que podía pasar un autobús y si no ya de ahí era volver hasta la zona del hotel era andar un montón y a oscuras y perdido bueno yo decía por favor por favor que lleguemos al final llegamos a la parada llegó el autobús volvimos al hotel no nos pasó nada pero mira David me hizo no era una bronca pero diciendo es que te lo he dicho es que no sé si nos llega a pasar algo y me río mucho de esa anécdota porque en el fondo tenía gracia pero no podía haber pasado algo entonces lo que aprendí es que a veces hay que dejarse aconsejar por quien está a tu lado o por alguien que sepa del tema en este caso era mi marido que estábamos en la excursión pero te puede pasar en la vida pues con un puesto de trabajo en el que vas a empezar o una entrevista a la que vas a ir pues si alguien conoce de ese tema o de esa empresa pues oye déjate aconsejar o por lo menos escucha y valora lo que te están diciendo que a lo mejor aprendes cosas o piensas cosas en las que no habías pensado y no eres tan temerario y te va mejor ¿no? está bien escuchar siempre opiniones de los demás luego obviamente cada uno hace lo que quiere y se puede dejar guiar por su instinto pero oye siempre está bien escuchar a la gente sobre todo a la gente que te quiere porque hombre van a mirar un poquito por ti y bueno estas han sido las ocho anécdotas que me han pasado en la vida hasta ahora porque no descarto que me pasen más con las que he aprendido cosas y que creo que os pueden ayudar no la anécdota en sí bueno la anécdota os puede haber entretenido pero los aprendizajes que yo he tenido os pueden ayudar a vosotros en diferentes situaciones que se os presenten en la vida yo espero sobre todo pues eso que os sirva de inspiración como siempre digo y de entretenimiento que oye porque no también venimos aquí a pasar un buen rato y espero que así haya sido como siempre os doy las gracias por estar ahí tanto para vídeos de este tipo como para vídeos en los que os promociono productos como otros en los que enseño pues diferentes formas de usar una falda como el de la semana pasada la verdad es que estoy muy contenta con el apoyo que me dais reconozco que a veces me cuesta recibir ciertas críticas que me hacen yo siempre lo digo si la crítica es constructiva es súper bienvenida pero hay formas y formas de decir las cosas pero reconozco que me cuesta a veces asumir las críticas y es algo en lo que estoy trabajando de hecho voy a intentar hablar un poco menos o enrollarme menos en las introducciones en los vídeos que haga a partir de ahora no sé si lo voy a conseguir pero lo voy a intentar pero por eso os digo que os agradezco de verdad que estéis ahí y sobre todo las buenísimas palabras que me dais la mayoría porque aunque haya críticas constructivas y críticas negativas que son eso pues más negativas la gran mayoría de los comentarios que me hacéis siempre son encantadores sois súper cariñosas y de verdad que es un gusto recibir ese feedback por vuestra parte saber que lo que os hago os gusta y os entretiene y además me anima a hacer más vídeos que la verdad tengo unos cuantos preparados para estas próximas semanas así que os veo en el próximo que será pronto si no os habéis suscrito al canal por cierto hacedlo ahora es el momento que bueno así cuando publique vídeos pues ya sé que estáis ahí chao chao